La época navideña no es solo una oportunidad para el comercio, sino que también para miles de personas que buscan trabajo, como Claudia, que tras meses encontró un empleo temporal. Solamente por temporada navideña, en noviembre, diciembre. Uno estará dos meses, pero con la esperanza de seguir, porque si no en enero, vuelta a buscar trabajo. De hecho, el jefe nos dijo que si estábamos bien evaluados, podíamos pasar a planta. Y es que el fin de año permite abrir puertas en el mercado laboral. De hecho, SOS Group proyecta un alza de 30% en los trabajos temporales. Actualmente contamos con 500 vacantes para trabajar en las áreas que están impulsando las ofertas de empleos temporales para esta Navidad y el verano 2024. Estas áreas son logística, comercio y la industria alimentaria. Ofertas que no son solo para la temporada navideña, el verano e incluso para marzo, ya están buscando trabajadores. Son los meses de vacaciones generalmente. Hay mucho reemplazo y una oportunidad para empleos temporales. Y por otra parte, también tenemos nuestra expo escolar. Entonces, también hay una oportunidad para poder trabajar por dos meses que dura este evento. Oportunidades laborales que comienzan a surgir y que desde este viernes 30 y hasta el 1 de noviembre se tendrán nuevas alternativas. Se trata de la feria laboral CENSE que se realizará en Estación Mapocho de Santiago. Donde se han contactado más de 120 empresas y más de 14.000 puestos de trabajo que van a estar disponibles para que las personas puedan concurrir. Todo esto a través del servicio CENSE Nacional de Capacitación y Empleo. Todas fórmulas que buscan revertir la tasa de desempleo que en el trimestre de agosto-octubre llegó a 8,9%, anotando su duodécima alza consecutiva. El aumento de las personas desocupadas ha sido en mayor proporción que las personas ocupadas. Y eso ha generado que también observemos aumentos estadísticamente significativos en la tasa de desocupación. Se crearon cerca de 184.000 puestos de trabajo en 12 meses. Sin embargo, estos no serían suficientes y el reflejo de ellos, según los expertos, sería la región metropolitana, que concentra un alto nivel de fuerza laboral y que el desempleo está cada vez más cerca de los dos dígitos, con un aumento de 1,2 puntos en el último año. La región metropolitana concentra mucho más fuerza de trabajo que en otras regiones. Entonces, por eso se empieza a ver que ya la presión en el mercado laboral de la región metropolitana empieza a superar al de que se ve a nivel nacional. Un mercado laboral que tiene un importante desafío por delante, con un 2024 donde se espera que se realice el ajuste económico, que de pie para mejorar las cifras de desempleo, que por ahora mantienen en alerta a expertos y autoridades.